¡Cállate nuestro voz! ¡Sabe abrir! ¡Vamos a hacer ventanas! ¡No tengo alberto! ¡Y todos sus sueños! ¡Pero hacer a tus hijos! ¡Lo que quieras pensar! ¡No es ser lindo! ¡No es ser lindo! ¡No es ser lindo! ¡No lo amas a reír! ¡No es ser lindo! ¡Tu corazón es quien te llevará ¡A un lugar mejor! ¡En donde brillas hoy! ¡Cuándo se oí! ¡Un mejor mañana! ¡Que empezamos este mar! ¡No es ser feliz! ¡Porque estando juntos! ¡Todo puede ser mejor! ¡Y todos sus sueños! ¡Vencerán tus hijos! ¡Lo que quieras llevar! ¡Puedes seguir! ¡Puedes volar! ¡Puedes pensar con una mitad! ¡Puedes reír! ¡Puedes soñar! ¡Puedes ser felicidad! ¡Puedes seguir! ¡Puedes ver! ¡Vencerá! ¡A la mejor! ¡Gracias! ¡Gracias!